Bien, y después de las elecciones, después de las PASO, las urgencias eran tomar medidas que pongan dinero en el bolsillo de la gente, ¿no? El gobierno está analizando y empezó a hacer una serie de anuncios, una serie de paquetes que implican anuncios que uno de ellos tiene que ver con el salario vital y móvil, que ayer estuvo reunido el Consejo del Salario y se planea elevar, ¿no? De 29 a 33 mil el salario mínimo vital y móvil y otro tiene que ver con un proyecto que involucra a los jubilados y a jubiladas, pero aquellos jubilados que puedan jubilarse a los 55 años y que tengan 30 años de aporte realizado. Este proyecto que algunos abogados y abogadas provisionalistas ya tienen en su despacho, salió del despacho de Juan Manzur en el día de ayer y que busca beneficiar a 500 mil personas que actualmente no estén trabajando pero que no les dé la edad jubilatoria para hacer el trámite correspondiente. Entonces este proyecto los incluiría. Vamos a hablar con una abogada previsionalista para que nos explique de qué se trata este proyecto, si es viable, de dónde saldría el dinero para jubilar a 500 mil personas que tienen menos de 55 años porque esto tiene que ver con bajar la edad jubilatoria tanto para mujeres como para hombres. Le vamos a preguntar a Patricia Saleme, que es abogada especialista en derecho previsional y que ya está en diálogo con nosotros. Patricia, buen día. ¿Cómo estás? Paula te saluda. Hola, buenos días Paula. ¿Cómo estás? Gracias por esta nota. Para entender un poquito de qué se trata esto que se está hablando mucho pero todavía no se ha transformado en un hecho oficial, pero sí es un proyecto que en tu caso vos lo tenés ahí, ¿no es cierto? Lo tenés en disponibilidad. Sí, sí. El tema es así. Hay un proyecto de un decreto de necesidad de urgencia para poder jubilar o darle una prestación anticipada a todas las personas que hoy se encuentren desempleadas, que hayan estado desempleadas al 30 de junio del 2021. En el caso de las mujeres, las mujeres que tengan entre 55 y 59 años, en el caso de los hombres, los que tengan la edad de 60 a 64 años y que ya cuenten con los 30 años de aporte efectivamente realizados. Claro. En este caso, sí, decime. No, no, está bien porque por ahí se había abierto una confusión o la posibilidad de que cualquiera podía acceder a jubilarse anticipadamente. Y no es así, es aquel que esté desempleado y que presente esta serie de condiciones que estás enumerando, Patricia. Exactamente. Tiene que tener un cese al 30 de junio porque sí, si no iba a venir una catarata por ahí de solicitud de beneficios porque, bueno, renunciarían y se podrían adherir a este beneficio. No, en principio no. Tendría que tener un cese al 30 de junio. También otra de las características es que tendría, tiene que pasar, evaluar o tiene que pasar un socio, habría una evaluación, perdón, socioeconómica, un entrecruzamiento de datos con AFIP para que la idea es que llegue a las personas que por ahí estén con menores recursos. Otra característica que tendría es que no tiene que tener ningún otro tipo de beneficio y el haber jubilatorio sería un haber equivalente al 80% del haber real que tendría en el caso de pedir una jubilación o la mínima o si no una mínima garantizada que actualmente es de 25.900 pesos. Ajá, o sea, que aquellos que pueden acceder a este beneficio terminarían cobrando una jubilación menor a la que si cumplieran con la edad correspondiente y se jubilaran en tiempo y forma, digamos, o no. Exactamente, exactamente. Sería de un 80% en el caso de algún haber jubilatorio que supere el mínimo y si no, bueno, una mínima garantizada de 25.900 como es hoy. Patricia, ¿y qué tiene en común este proyecto con una medida similar tomada en 2005 por el entonces presidente Néstor Kirchner? Bueno, hubo una etapa, es muy parecido. Lo que tiene este tipo de DNU es un tiempo de vigencia. En este caso va a ser una vigencia de dos años. O sea que todas las personas que cumplan con este requisito van a tener dos años para poder pedir ese beneficio. En aquel momento me parece que también era más o menos un periodo, un plazo similar. Ajá, ajá, bien. Bueno, entonces ahí tiene puntos en común. Porque ayer trascendió también esta posibilidad de que quién se podía llegar a jubilar a los 55 años y siendo que hay en la actualidad una normativa vigente que involucra aquellas profesiones o actividades de riesgo o a la minería, el personal de la salud, vos sabrás mejor que yo, pero que está contemplado aquella persona que puede jubilarse a los 55 años con determinada cantidad de aportes según la actividad. O sea, hay algo existente ya, ¿no? Exactamente. Lo que estamos hablando es muy importante a dónde vas, Paula, porque lo que estamos hablando nosotros entraría en el régimen general. El régimen general es el régimen en donde el hombre necesita 65, o la ley exige que tenga 65 años de edad con 30 años de aporte o menos, o menos, bueno, hacemos un punto y aparte ahí. Y en el caso de las mujeres, 60 años. El régimen general. Después tenemos vigentes ciertos regímenes específicos o especiales por las tareas realizadas, en donde la ley requiere, los requisitos son menores en cuanto a edad y en cuanto a años de aporte. Pero en este caso estamos hablando del régimen general. No nos olvidemos que nosotros hoy tenemos vigente, el régimen que hoy está vigente sería un poco al revés de lo que está saliendo en este DNU, porque exige que la persona tenga 60 o 65, en el caso de la mujer y del hombre, y no requiere que cuenten con todos los años de aporte, o sea, que no lleguemos a los 30 años de aporte, porque eso lo pueden regularizar mediante una moratoria que está vigente y se puede adherir a esa moratoria y pagar los años de aportes de servicio que les hace falta. Bueno, ahí hay un punto crucial, diste en la tecla con mi próxima pregunta que tiene que ver con la viabilidad o la sostenibilidad del organismo que paga las jubilaciones, que es ANSES. Digo, ¿de dónde saldrán los fondos si ya se presentaban alguna serie de problemas para el pago de los jubilados o abarcar las jubilaciones y demás para 500.000 personas más en este sentido? ¿Existe? ¿Es viable? ¿Es posible? ¿De dónde saldría ese dinero? ¿Cómo lo ves vos? Y bueno, esa es una muy buena pregunta. Es una buena pregunta que supongo que el Poder Ejecutivo sabrá o proyectará de dónde sale este dinero, porque convengamos que el sistema previsional nuestro es un sistema solidario. ¿Qué quiere decir eso? Que se financian los jubilados o los haberes que se les pagan a los jubilados, se financia con los aportes que hace la parte activa. Hoy, lamentablemente, nuestro país está pasando por un nivel de desocupación muy alto, entonces es difícil de sostener ese tipo de sistema. Y en el caso de este decreto de DNU, no nos olvidemos que la expectativa de vida de las personas cada vez va superándose más o va siendo más largo. Entonces, una persona que se jubila en los 55, por lo menos va a tener unos 30 años hasta los 85 de cobro de beneficio. Entonces, bueno, hay que ver ahí cómo el Estado va a tratar de sostener ese tipo de beneficio, porque, como te digo, es muy largo. Se ha estado hablando años atrás de que se va a correr la edad de la mujer y se va a jubilar, lo van a equiparar con la del hombre y se van a llevar a los 65. Bueno, ahora nos ha sorprendido un poco esto también de bajar la edad, pero, bueno, son medidas económicas que larga el Estado Nacional, indudablemente que en este marco es para lograr otro tipo de beneficio. Sí, económicas y políticas también, ¿no? En un escenario preelectoral, sin duda, en donde se está buscando otro impacto. Y según tu experiencia, Patricia, esto que acaba de salir del despacho del flamante ministro Juan Manzur, ¿es factible de ser aprobado en las próximas horas? ¿Vos qué experiencia tenés al respecto? ¿Esto es susceptible de ser aprobado y que empiece a correr, digamos? Según lo que estamos escuchando, aparentemente sí. Según lo que estamos escuchando, sí. Entonces, sería casi un hecho bajar la edad jubilatoria, 55 años, pero con un régimen, a ver, general. Entra en el régimen general para aquellos que no estén ocupados en este momento y durante dos años. Exactamente. Entra dentro del régimen general y es, bueno, están estas ciertas condiciones que se deben cumplir. Pero, bueno, en principio, aparentemente estaría todo dado para que esto se implemente. Exacto. No se sabe cuándo, quién, pero bueno, aparentemente estaría. Patricia, hay otro tema que también nos ocupa y que tiene que ver con el control de nuestros aportes como empleados y empleadas, ¿no? ¿Cómo podemos hacer para ver que efectivamente se estén haciendo los aportes a la caja, los aportes jubilatorios por parte de las patronales? ¿Y cómo, en dónde tenemos que ingresar? ¿Cómo es ese trámite? ¿O necesariamente lo tiene que hacer un abogado previsionalista y asesorarnos con un abogado o abogada previsionalista? No, en principio, para el chequeo de los aportes, muy simple, entrando a la página del ANSES, hay que sacar una clave de seguridad social, entrando a mi ANSES, una clave de seguridad social, y entonces ahí el empleado puede ver todos los datos que están cargados, datos personales que están cargados en el ANSES, y ahí sale toda la historia laboral. Así que, en principio, eso no tendría que tener ninguna dificultad. Si no, lo puede hacer también por la página de AFIP, también con una clave fiscal, y no tiene que haber inconveniente, eso se puede hacer. No es necesario acudir a un abogado para hacer ese control. Lo que sí a lo mejor puede ocurrir es que una vez que hace ese control, se chequean y a lo mejor no coincide con la realidad de sus aportes, y entonces ahí llega a necesitar algún profesional como para ordenar la historia laboral. Y ahí en ese ordenamiento, ¿qué significa el ordenamiento? Por ejemplo, ¿qué pasa si la empresa no hace los aportes correspondientes? ¿Cómo se reclama? ¿Cómo se regulariza? Bueno, en ese caso hay que intimar a la patronal, para que ya sea, si es una patronal en donde ya no trabaja, bueno, se le intima para que se le hagan los aportes que corresponde, para que le regularice la situación. Si es una patronal que está en este momento trabajando, también lo puede hacer, pero ya esa es otra área, estaríamos yendo a la parte de la Secretaría de Trabajo con un reclamo administrativo o judicial en el caso de corresponder. Bueno, importante, ¿no? Saber que podemos controlar nuestra propia historia laboral, nuestros aportes jubilatorios y empezar a impregnarnos, porque por ahí se asocia que, bueno, la cuestión jubilatoria tiene que ver, no, más cuando sea grande ya veré, más adelante cómo se resuelve, Dio, y por ahí está bueno ir tomando contacto y conciencia hoy de lo que nos va a pasar en un futuro no tan lejano. Patricia, ¿no? Así es, así es. No, y es muy importante, por ahí hay gente que tiene muchas historias, muchos trabajos, ha realizado muchos trabajos o ha pasado por distintas patronales, entonces generalmente yo les aconsejo que unos años antes de iniciar o de llegar a la edad jubilatoria se pueda hacer lo que se llama un reconocimiento de servicios en el ANSES. Entonces, se presentan todos los servicios que ha prestado la persona durante los 30 años, durante los 20 años, que ha estado en forma activa y ya se le solicita al ANSES que se le reconozca esa cantidad de años. Entonces, cuando llega a la edad jubilatoria, hablando del régimen general, por ejemplo, una mujer a los 60 o el hombre a los 65, entonces ya esa etapa que por ahí suele ser lenta, porque a lo mejor hay que verificar esos servicios, a lo mejor no están del todo ordenados, ya esa etapa que a lo mejor es un poquito más larga o más tediosa, se supera y cuando llegamos a la edad para solicitar el beneficio, bueno, juntamos a lo mejor los últimos años o ya directamente pedimos el beneficio. Te hago la última pregunta. ¿Qué opinás vos como profesional de acceder a una jubilación anticipada a los 55 años hoy? Más allá de que la condición, bueno, muestre, por ejemplo, que la realidad socioeconómica es apremiante, que no hay trabajo, que la edad jubilatoria no me da, entonces podría acceder a jubilarme anticipadamente. ¿Cómo impacta eso en la salud? Vos decías recién de la calidad de vida y la cantidad de años que tenemos por delante, ¿no? Un promedio de 30 años más hasta los 80 aproximadamente de sobrevida, ¿no? ¿Cómo se enfoca eso, jubilándonos anticipadamente? ¿Está bueno? ¿Está mal? ¿Qué hacemos con ese tiempo? ¿Está bueno disfrutar del tiempo libre por fin en la vida? ¿O está bueno seguir trabajando para seguir sintiéndonos útiles? ¿Cómo armamos ahí? Y todo depende del trabajo que uno tenga. Lo que pasa es que, o sea, jurídicamente uno lo ve. De parte del beneficiario, por ahí, justamente, es un beneficio porque ya una persona a esa edad, que estamos hablando, la mujer a los 55 o el hombre a los 60, lamentablemente no puede, no consigue otro trabajo si se llega a quedar sin. Entonces tenés un universo de personas en donde no pueden trabajar, no tienen ingresos y, bueno, y por ese lado se trataría, me parece que el espíritu de este proyecto es eso, de este proyecto de DNU y DNU es eso, es decir, bueno, por lo menos tener, amparar un poco a ese universo de personas. Pero por el otro, te vuelvo a repetir, tenemos, bueno, que en algún momento la caja se termina la plata. Claro. Entonces, hay muchos beneficios otorgados ya. Y después el problema está en que se empieza, con que empiezan a cortarle el haber, ya sea cambiándole la fórmula de movilidad, ya sea no pagando los juicios que la ANSES, no nos olvidemos que la ANSES hoy tiene más de 300.000 juicios activos de justamente gente que está reclamando por la reparación de su haber inicial que la ANSES no le paga lo que corresponde, lo que correctamente determina la corte. Entonces, estamos dando por un lado, por ahí el Estado está dando por un lado, pero está sacando por el otro. Claro. Y, bueno, ahí es donde se arma un poco la disyuntiva con respecto a, bueno, si está bien o si es correcto o si no es correcto lo que, por ahí esta implementación de estos beneficios extraordinarios que da el Estado. Bien. Patricia Saleme, abogada especialista en Derecho Provisional. Muchísimas gracias por la nota. No, por favor, gracias a ustedes por comunicarse. Que tengan buen día. Que tengan buen día usted también. Bueno, la abogada que comenta que sería prácticamente un hecho, que saldría por DNU esta medida de jubilación anticipada para aquellas personas que no tengan la edad jubilatoria que indica la ley, pero que hayan hecho 30 años de aporte y que quieran jubilarse. Sería un régimen que entraría en vigencia por dos años, es similar al de 2005 del entonces presidente Néstor Kirchner. Saludamos a los jubilados porque fue el 20 de septiembre, el día del jubilado y la jubilada. El origen tiene que ver con el principio del siglo XX, en donde en 1904, hace 117 años, cuando se sancionó la ley 4.349, fue aquella primera ley conocida como la de jubilación durante la presidencia de Julio Argentino Roca. Una normativa que establecía un beneficio previsional para empleados públicos del Estado Nacional y así se dispuso crear la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones que se constituyó como el primer instrumento que otorgó un ingreso a los trabajadores y trabajadoras retirados de su trabajo por edad avanzada. El 20 de septiembre, el día del jubilado y la jubilada.